hola amigos bueno en este vídeo les vamos a dar nuestra opinión del hotel switch tarragona o hotel tarragona que está en parras para llegar a parras de torreón hicimos una hora y media y pasamos por una caseta que nos cobró 81 pesos nada más una y bueno ya cuando llegas al hotel está una rampa que es como una bajadita y luego luego está para que estaciones y nada más eran como seis cuartos a lo que vimos nosotros pero está padre porque tiene muchas áreas verdes y una alberca lo único que no me gustó fue que no te limpien el cuarto porque es cómodo ser más como que rentas la suite no tanto un hotel y que no tienen un restaurante pero tienen una cocina para que tú cocinas si quieres y deje en verdad el tour qué bonito bien está súper metido número 3 entonces voy a dar el tour entras y hay una pequeña salita, comedor, tele y luego el baño está lindo vean, yo lo aparté por booking entonces no sé a qué tan fiel y va a ver que nunca he usado esa explicación es que no tengo un poco una bañera una bañera una bañera un poco de toalla sí sí y ahí y luego el cuarto yo lo saqué para dos personas pero yo que hay para familias ahí está nuestra ahí nuestra famota un clima y está súper metido el hotel o sea yo no, yo no me dijo que vienen para porque no vengo pero ay no me dijo ay no me dijo no pero o sea son calles muy chiquititas y pues si te van a quedar mucho tiempo a ver que son las almohadas caen de las sábanas y así es que para rosa es muy frío del invierno entonces eso es bueno pero en verano no ay y bueno, ese es el cuarto se llama Suites Terragona o en booking está como Hotel Terragona y bueno, ya me dijo a señorita que el portón no cierran pero que si quieres salir más tarde le hablas al verador y él te abre o si no le puedes hablar a ella y ella te abre, entonces todo bien y esta habitación nos costó 3.568 viernes, sábado y salimos el domingo vean esto pero está todo verdoso, bonito super grande la espacia y ya se quedó la tira la crepa y es Miquel su paraíso está lindo y es pet friendly pero pues iban a quedar solos pues no los traje vean y ya, ese es el botón son unas suites creo que todas son casi iguales los cortes y ya, el botón Wally, ya estamos en casa Wally 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 Bueno, como vieron en el hotel Es eso que vieron Es de esos cuartidos que vieron Es de cemento Es de esa parte de afuerza Como que todos los cantos se empilan Y luego bajas Y está el terrenote grande De la lote de pastos Y la alberca Y ya A mí me gustó el lote Se me hizo bien en relación Espacio, atención, precio A ti Súper bien También como dices Económico, precio y espacio Está padre Si tienes para más capital Pues realmente Está en el rincón del Montero ¿Verdad? A ver que estaba lleno Sí Pero es un poquito más caro Pero está muy bien Cumple muy bien A mí me gustó mucho Porque la señorita Se portó muy buena onda Desde que llegamos Nos dio su whatsapp Y luego Si queríamos Nos pedían taxi Nos dijo Si llegan tarde El valor no les contesta Me hablan Y yo les abro Y yo también fui Como que Que les pareció Estudieron a gusto Cuando quedan vuelvan No sé qué A mí me gustó A mí me gustó Volver ahí con los amigos Y llevar a los niños Porque como hay poquitos cuartos No te encantas Sí, es lo que está padre Y la alberca está a gusto Se veía bien la alberca La verdad no fuimos Porque cuando íbamos a ir Había gente Y nos dio flojera Y bajo nos dormimos Pero Pero se ve Se ve padre el espacio Y me gustó Que fue pet friendly Y los puedo llevar Sí Sí me gustaría regresar Y otra vez Si es de económico La verdad está muy buen precio Y como les decía Yo lo reservé por Booking Vamos a mostrarles Cómo se hace eso Cuando haces tu cuenta En Booking Y luego Que es tipo Booking.com Y luego ya que te registras Ya puedes entrar A ver los hoteles Booking o Booking 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 Y luego Ya los encuentras ahí Los seleccionas Y te pide una tarjeta de crédito Como para apartar Pero no te cobra Bueno ese hotel No te hace ningún cargo Nada más te pide la tarjeta Ya cuando llegas Puedes pagar en efectivo Con tarjeta Y fue lo que yo hice Y me gustó Porque desde el contrario Reservé como Tres, cuatro meses Antes de que fuera La fecha Y puede hacer la cancelación Hasta dos días antes Creo que no me cobraban Entonces estuvo padre Eso Y más por todo lo del COVID Y muy fácil Entonces ya me gustó Booking Yo lo voy a usar también Aparte de Airbnb Y pues eso es todo Ojalá este video Les sirven algo Si quieren conocer El hotel Se llama Si voy a estarragona En Google En Booking Está como Hotel Tarragona Tarragona Y pues eso es todo Ah y si van a Parras Y quieren hacerlo Hacerlo como nosotros Si conviene Llevar el carro Para llegar Pero moverse en taxi Es súper barato Si no sale caro Entonces también es una opción Si quieres ir a tomar Exactamente Si quieres andar tarde No quieres ocuparte Porque luego Están las caídas bien confusas Si eso es lo recomendamos Si este video les gustó Y les sirve de algo Denle a like Compártanlo Suscríbanse Activen la campanita Déjenos sus comentarios Síganos en sus redes sociales Suscríbanse a su canal A su canal Escasos para anormales Y eso es todo Que tengan una Excelente vida Bye Vean esto Me dan amor Siempre ponen la panzota Nos acabamos de bañar Bye bye